La Hora del Almuerzo es el segundo envío de Colibadino a la Exposición Internacional de Bellas Artes de Venecia, la que hoy se conoce como Bienal. Es el punto de llegada de un ideal que comienza con el primer envío, la idea de representar la vida real, la vida cotidiana. Este cuadro es la Hora del Almuerzo, es el momento de descanso de siete albañiles en su lugar de trabajo, en la obra misma. Y elige representar un momento justamente que no es el momento de vida más dura de estas personas, de estos obreros, sino que el momento en que están más relajados, algunos se ríen. Este cuadro, de todas formas, fue considerado una suerte de denuncia hacia la cuestión social. Colibadino mismo, en sus palabras, en una carta que manda al diario La Nación, en 1903, hablando del cuadro, dice que él no está buscando representar ni un sujeto simbólico, sino representar lo más sinceramente posible una escena de vida obrera. Lo que es cierto es que en ese momento, en Italia, se está debatiendo la cuestión social. Hay muchas huelgas de obreros y de campesinos, a partir sobre todo de 1900-1901, y Colibadino estaba embebido de estas discusiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!